Ponerse, usar, quitarse y desechar el nasobuco. Antes de ponerte un nasobuco, lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca y la nariz con el nasobuco y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocar el nasobuco mientras lo usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón. Cámbiate de nasobuco tan pronto como esté húmedo. Para quitarte el nasobuco, retíralo por detrás. No toques la parte delantera. Deséchalo inmediatamente en un recipiente cerrado y lávate las manos con agua y jabón. Y ya estamos recibiendo en la revista Frecuencia 12 a la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la dirección provincial de salud. Doctora, buenas tardes. Bien, buenas tardes, Yonel, para ti y para todos los televidentes. Ayer estuve en el municipio de Manzanillo. Anoche estuvimos allá en Manzanillo por asuntos laborales. Y una persona me decía, mañana en su programa van a dar información de la situación epidemiológica de la provincia, digo seguro. Y ella me confirmaba, yo espero cada lunes la revista Frecuencia 12 porque allí tengo detalles de la situación que tiene la provincia. En el noticiero es muy general. Lógico, la televisión nacional tiene que ofrecerle información general. Pero para eso están los canales provinciales con el objetivo de ofrecer toda la información que la población del territorio necesita. Y mucho más con algo tan importante como es el enfrentamiento a la COVID-19. Doctora Kenia, ¿cuántos casos hoy tiene la provincia de Granma? ¿Cuántos contactos hoy son positivos a la COVID-19? ¿Cuáles son los territorios más complicados? La panorámica general que tiene hoy Granma en este sentido. Bien, Yunel. Bueno, hoy la provincia tiene en vigilancia 513 viajeros internacionales. Y se espera llegar hasta la cifra de 12.000 antes de que se acabe el mes de diciembre. En estos momentos tenemos un total de 21 casos confirmados. De ellos son 16 viajeros y 5 contactos. O sea, doctora, 15 viajeros han dado positivo a la COVID-19 en Granma y están aquí. Y 5 contactos de estos viajeros positivos. Eso llama la atención porque va incrementando el número de casos importados y no importados positivos a la COVID-19 en Granma. Así mismo es. Y por municipio, la cifra mayor la tiene Bayamo. Que Bayamo tiene 10 casos confirmados. De ellos tienen 7 viajeros y 3 contactos. Manzanillo tiene 5 casos, 5 viajeros. No es reportado hasta el momento contactos. Guaya Arriba tiene un caso que es viajero. Guisa tiene 3 casos. De ellos uno es contacto. Y Campechuela tiene 2 casos, un viajero y un contacto. En el caso de Bayamo, que es el territorio más complicado, de acuerdo a lo que usted acaba de explicarnos, cuáles son las zonas que hoy tienen estos casos. En Bayamo está la parte del casco histórico, que es la que mayor cantidad de casos aporta. Está el reparto latinoamericano y está el Consejo Popular de la Unión. En el caso de Bayamo, ayer se cerró un cuadrante en Alfredo Ucet, entre los límites con Cenea y la calle Capotico. Bueno, ese cuadrante completo está cerrado, muy bien identificado. Ahí están los compañeros del orden interior, el Ministerio de Salud Pública, por un caso importado que dio positivo a la COVID-19. En el caso del reparto latinoamericano. En el caso del reparto latinoamericano, es una viajera que, bueno, desafortunadamente fue confirmada a ella y sus conviventes también fueron confirmados. Es decir, los contactos intradomiciliarios de ella también contrajeron la enfermedad. Y bueno, se espera también, puede aumentar la cifra de contactos, porque todavía hay un grupo importante de contactos que están en el tiempo establecido para hacer el PCR. Es recordar que a los contactos se le hace el PCR al quinto día. Es decir, que todavía esperemos, esperamos nosotros, por las características del viajero y el nivel alto, en el caso del viajero, de la infestación, y por las cosas que pasaron a su llegada, por la cantidad de contactos que tuvieron, esperamos que esta cifra aumente. Yo me quiero detener en el ejemplo del caso del reparto latinoamericano. ¿Por qué? Porque lo que vamos a graficar ratifica el llamado que ha hecho siempre en el programa la doctora Kenia González Medina. Una viajera dio positivo a la COVID-19. Sus tres contactos de la vivienda dieron positivo a la COVID-19. Ha ayudado a que ese caso no sea más grande a partir de que solo han dado positivo los tres casos intradomiciliar, las personas que vivían con ella. Entonces, lo mejor que podemos hacer es cumplir con todo lo que orienta hoy la Dirección de Salud Pública. Así es. Nosotros reiteramos el llamado a la disciplina, a la cordura, al sentido de la responsabilidad, a pensar en nuestra familia. Y bueno, es importante que toda la familia que va a recibir un viajero, ya no los que han llegado, aquella familia que sabe que va a recibir un viajero, para nosotros es importante que ya lo vaya notificando a las autoridades de salud, es decir, a su médico de familia. ¿Para qué? Para ya ir desencadenando toda la serie de pasos que lleva la vigilancia de este viajero, para que se visite la vivienda, para que sepa si tiene realmente dentro de la vivienda las condiciones del aislamiento. Y bueno, lo que se aconseja a todas las familias es eso, garantizarle a ese viajero que va a llegar dentro de su vivienda las condiciones necesarias de aislamiento y tener el mínimo contacto físico con esa persona. Recordar que garantizando un aislamiento físico adecuado, el uso del nasobuco y el lavado frecuente de las manos y superficie, nosotros evitamos la transmisión de la COVID. Una pregunta, doctora, que me hacía un televidente referida a de los casos positivos de Granma, de estos 21 casos positivos que tiene hoy la provincia, ¿alguno está ingresado, digamos, en Santiago, fuera de la provincia? ¿El estado, si se conoce el estado de salud? Sí, cómo no. Nosotros tenemos viajeros en Santiago, tenemos dos viajeros hoy, el resto lo tenemos en el Dátil, en el Dátil, que es el centro de aislamiento para confirmados, y en Villa Cautillo también tenemos sospechosos, en Villa Cautillo no tenemos ningún confirmado. Hoy en Villa Cautillo tenemos 22 casos ingresados, tenemos 14 casos en el Dátil, en el Céspede tenemos 7 casos, en el Hospital Cordobés de Manzanillo tenemos dos niños confirmados y sospechosos, y de esta cantidad de pacientes confirmados ya tenemos dos altas, dos de altas, está de alta el caso de la Calle León, del evento de la Calle León, que fue el primer caso de alta, y bueno, el segundo también paciente confirmado está hoy de alta. Y todos han evolucionado hasta el momento satisfactoriamente, es decir, no hemos tenido que lamentar que ningún caso haya llegado a la criticidad. Decía usted, 7 casos ingresados en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes. Si esos casos que están en el Céspedes son sospechosos, es decir, que tienen alguna sintomatología y tienen algún vínculo con algún caso confirmado. Y no tienen condiciones para estar en un centro de aislamiento porque tienen alguna otra patología asociada. Ya, doctora, ¿algo más que quiera compartir con los televidentes a esta hora? Reiterarle a la población que nosotros necesitamos hoy más que nunca de la cooperación de todo el pueblo, de la conciencia, de la disciplina, de la autoresponsabilidad, que sólo así nosotros vamos a poder evitar una gran transmisión dentro de la provincia. Mucha disciplina. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día lunes. Reitero, en resumen, Granma tiene hoy 21 casos positivos a la COVID-19, 16 importados, 5 contactos, y el municipio que más casos aporta es precisamente la capital provincial, Bayam.